Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 43-51 Super Astro Sol para este miércoles 21 de septiembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las 4 cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado, se acierta las 2 últimas cifras y el signo ganadores atentos, su número es 0-5-4-4, el signo es Sagitario, verifiquemos gradores, Super Astro Sol, 0-5-4-4, signo Sagitario, 0-5-44-Sagitario, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.